Lo sucedido con el informe que ha elaborado el Procurador del Común sobre la gestión de las residencias es una auténtica vergüenza. Pero no solamente han faltado el respeto al Procurador del Común y a todo su equipo, algo que es ya gravísimo, sino a todas las familias que plantearon sus quejas y a todas las que han pasado por la pérdida de sus seres más queridos sin saber las condiciones en las que fallecieron y que tienen todo el derecho a conocer la verdad. Este largo año se han negado reiteradamente a dar a conocer lo que pasó en los centros residenciales de carácter privado. Pero sí son datos que ofrecieron al Procurador del Común para la elaboración de ese informe. Por lo tanto, es un informe que se realizó en base a una información concreta que facilitó la Consejería de Familia y que se encuentra muy lejos de ser una opinión personal. Y las conclusiones a las que se llegaron son escalofriantes. Muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, lo que probablemente en bastantes casos fue causa de fallecimiento. Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado. Hubo fallecimientos en soledad, incluso deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos. No pueden seguir ocultando y escondiendo su nefasta gestión. Desde el Partido Socialista adquirimos un compromiso con nuestros mayores, con sus familias y con toda la ciudadanía de Castilla y de León para que se conozca la verdad. Y ese día cada vez está más cerca con la creación de la Comisión de Investigación. Ahí sabremos si no tuvo rigor el Procurador del Común elaborando este informe o, por el contrario, no lo tuvieron ustedes con la gestión de los centros residenciales de mayores. Señora consejera, la verdad es imparable. Muchas gracias. 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 Gracias.